Que tal es Super Mario Odyssey en pleno 2023 y para los que no sepan así es lanzaron un videojuego basado en la película que se lanzó recientemente de Super Mario Bros y curiosamente este videojuego salió hace unos 5 años siquiera y es bastante curioso la verdad pero bueno yo no soy nadie para explicarle cómo funciona el espacio-tiempo temporal así que empecemos con esta mierda el juego empieza en el cielo sobre el castillo de la princesa Peach o sea encima de un barco se está armando tremendo PvP entre Mauricio Bros y Mi Boxer y este PvP es para ver quién se lleva el corazón de la princesa Peach o quién se la lleva a ella porque al parecer no hay nada mejor que pelear en el reino champiñón no existe ninguna super estrella que te hace literalmente invencible durante unos segundos y puede destrozar a cualquiera que te toque no, el corazón de la princesa Peach es más importante que eso pero bueno, Bowser arroja su gorra que al parecer no era tan malvada pero no era lo que creíamos ya que su gorra también funciona como un boomerang y manda a Mario cazar 3 hectáreas de verga y después de tremenda madriza que nos dimos caímos en un lugar totalmente desconocido con un sombrero morboso que nos estaba espiando mientras estábamos inconscientes pero bueno, como somos Mario y como todo nos la pela lo perseguimos hasta el final después de una ardua y larga correteada por fin lo alcanzamos y por fin se digna decirnos de lo que está pasando aquí y si, Bowser el malvado acaba de robar incluso a su hermana aparte de Peach porque esta es un sombrero más bien es una corona y Bowser la quiere para ponérsela encima de la Peach obviamente y así completar su poderoso malvado más increíble plan de casarse con una princesa de verdad pero bueno, así Mario accede a recibir la ayuda de este querido compañero que es un sombrero y como el gorro de Mario está hecho de un carajo obviamente el compa nos va a ayudar encima de Mario pero de este estilo no le gusta a Mario así que Capi como se llama este sombrero se transforma en la gorra de Mario y para así ayudarnos 100% en la aventura pero esto no acaba aquí ya que Capi tiene un poder súper especial y es que todos los enemigos o casi todos los enemigos la gran mayoría que lancemos el sombrero lo vamos a transformar en él, así que en esta aventura podemos ser los mismos enemigos y usar sus propias habilidades como nuestro beneficio y como también, como no, lanzar a Capi para destruir todos los carteles que indican la boda de Peach y Bowser y así querida gente es como empieza nuestra increíble aventura con Super Mauricio Bros y Capi el sombrerito pero esto no acaba aquí ya que tenemos que irnos al edificio más grande que está en forma de un sombrero para darle madriza limpia a estos cabrones que son unos conejos yo no sé quiénes son, tú no sabes tampoco quiénes son solamente que son los enemigos principales en cambio de los Koopas o algo así en esta entrega pero bueno, igualmente van a terminar valiendo 3 trozos y si tenías la duda de cómo pelearías estos GF pues básicamente como este juego se trata de sombreros, gorras, etc. van a pelear con esas mismas así que si odias las gorras, los sombreros o lo que chucha quieras ponerte encima de la cabeza pues básicamente este juego no es para ti y es un mal día para ser odiador de las gorras pero en cambio si odias a los conejos acá hay bastantes y cada que lo derrotas explotan supongo que se mueren así que para una persona con esas características que no sé por qué odiaría a los conejos y no sé por qué quisiera verlos explotar está bastante bien, ganas y ganas cuando juegas este juego entonces pero bueno ya te dije que puedes absorber los poderes de los enemigos y convertirte en ellos también y si, eso es lo que puedes hacer con prácticamente el 99% de los enemigos que ves un dinosaurio y piensas que nos puedes convertirte en él por su gran tamaño pero tranquilo bro que eso ya está solucionado ya que en este juego no sé por qué hay un dinosaurio en el mundo de Mario pero supongo que es para demostrar la característica de este pero en resumidas palabras puedes convertirte en lo que chucha quieras como también conseguir monedas y monedas de mundo para comprarle vestiditos al Mario o traje como le quieras decir y míralo nomás que fachas tremendas que lleve el Mario la verdad y ese que ves adelante se pondrá sé que no es el caballo igualito al de Legend of Zelda pero igualmente cumple la misma función y nos lleva corriendo al quinto carajo y esto no acaba aquí ya que hay situaciones donde nos piden convertirnos en píxeles y volver a la época de los 2D ahora sí en conclusión es un juego bastante entretenido bastante diferenciador entre toda la saga Mario literalmente es el único en su especie los gráficos son bonitos, la plataforma es Mario así que sabemos que va a ser una de las mejores plataformas que habremos jugado en nuestras vidas la banda sonora es exquisita y obviamente este juego es un juegazo así que eso es todo, yo me la saco